Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les enseñaré cómo conectar tu página de Facebook con WhatsApp. Iremos a Facebook. Ahora iremos a las tres líneas en la parte inferior derecha donde dice Menú. Aquí iremos a la sección que dice Páginas o puedes ir directamente a tu página si la tienes en Accesos Directos. Entraremos a Páginas y aquí estará tu página. Ingresarás. Ahora bajaremos e iremos a Editar Página. Cuando estemos aquí, vamos a Configuración, la última opción. Y aquí iremos donde dice Conectar a WhatsApp. Aquí solo deberás poner el código de tu país, escribir el número al que quieres que se redirija la persona que entra a tu página, escribirás el número, enviarás un código de confirmación y así podrás conectar WhatsApp con tu página de Facebook. Podrás recibir mensajes por WhatsApp directamente a través del botón que aparecerá en tu página y podrás crear anuncios que dirijan a tu público directamente a tu chat de WhatsApp. Así que es muy útil. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!